Cansado, acitado, pero contento. En el día de ayer llegamos a Sierra Grande, un lugar que nos recomendaron por un gran atractivo turístico que es Playas Doradas, pero cuando llegamos nos llamó mucho la atención el pueblo y empezamos a investigar un poco y la verdad que tiene una historia muy muy interesante, así que decidimos posponer la visita a Playas Doradas y primero conocer la historia del pueblo. Cuando llegamos a este pueblo, lo primero que notamos es que se veía como cierto, no sé si es abandono la palabra, pero sí se notaba que el pueblo había tenido un auge económico y que algo había hecho morir ese auge económico y que el pueblo subsistía como podía. Entonces nos pusimos a investigar y descubrimos que había sido un pueblo minero. Esto fue un pueblo minero y es muy interesante porque acá estaba la mina de hierro más grande de toda Latinoamérica. Así que quédense porque la historia es muy interesante y bueno, y ver cómo quedó el pueblo y qué fue lo que pasó, para que termine así. Acompáñennos. Al llegar a Sierra Grande conocimos a Fabián, un ex empleado de Ipasam que nos llevó a conocer una antigua mina de Florita y nos contó en primera persona la historia de la mina de hierro más grande de Latinoamérica. En el año 40, en la década del 40 aparece un señor de San Luido, Manuel Novillo, que viene a ese almacén que estaba ahí enfrente y los paisanos de acá sacaban la cría de ganado y algunas chacritas muy chiquitas. Le dicen que ocurrió un fenómeno muy extraño. ¿Cuál era ese fenómeno? Que cuando los caballos iban y se revolcaban en las sierras, en determinados lugares, aparecía con el pelaje todo color negro o marrón, principalmente los caballos blancos. ¿Qué es lo que ocurría? El hierro afloraba hacia la superficie, con las lluvias se oxidaba y ese óxido de hierro le hacía bien a ellos. Encontró sin minas de Florita, Ventonita, Cuarcita, Dolomita, Mica, Plomo, Sin, minas como La Lechosa, donde vamos a ir ahora, Mina Delta, Mina Asunción, Guanaquito, Navidad, Mina Gonzalito, las que se me vieron a la cabeza. Hay muchas más. Junto con unas imágenes de nuestro recorrido, vamos a resumirte la historia de Ipasam. Como contó Fabián, en la década del 40 se descubre el hierro. En 1969, la Dirección General de Fabricaciones Militares, el Banco de la Provincia de Río Negro y el Banco Nacional de Desarrollo fundaron Hierro Patagónico de Sierra Grande, Sociedad Anónima Minera. Iniciaron la construcción de las instalaciones en 1972 y su primera producción fue en 1978. En 1989, durante su campaña electoral, Carlos Menem proclamó que desde el socavón de la mina de Sierra Grande empezaría la revolución productiva. En 1991, siendo ya presidente, Menem se santió 1.300 obreros por decreto y, a pesar de las movilizaciones populares, clausuró las instalaciones en 1992. El mineral fue explotado hasta 1991 con ritmos de extracción anual del orden de un millón de toneladas de mineral y de producción de pellet y de extensión de sus galerías la hacía la mina subterránea más grande de Sudamérica, con más de 90 kilómetros. La reactivación del yacimiento se produjo recién 13 años después, en el 2006, de la mano de una empresa china, MCC Minera Sierra Grande. Su primera exportación fue de 65.000 toneladas de concentrado de mineral de hierro extraído por Ipasam, que había estado apilado sin uso durante más de 16 años. Un pueblo de 22.000 habitantes pasó a tener 2.000, 3.000 habitantes. Acá nacen los primeros cortes de ruta en el país, los primeros pueblos fantasmas que quedaron después del achique nacional que hubo. Y hoy por hoy la mina de hierro está en manos de una empresa china y ellos lo que están haciendo actualmente es, ya sacaron más o menos 20 barcos, que era el mineral que había quedado preparado de la época de Ipasam. Ese mineral se lo llevaron, no hicieron peles, nosotros lo que hacíamos los peles de hierro. Y después se sacaba del interior de la mina, se iba haciendo distintos procesos, hasta llegar al tamaño de mi puño. Procesos industriales, ¿no? Ese tamaño de mi puño entraba en unos molinos y se hacía un lodo, un barro. Ese barro se metía en una planta que se llamaba ferroducto, ahí donde trabajé yo, ferroducto a concentración y preconcentración. Y de ahí se mandaba a 30 kilómetros segundos ferroducto más largo del mundo. Era barro de hierro, digamos. Se mandaba todo ese barro de hierro hasta Punta Colorada, que lo deben haber visto desde playas doradas. Ahí se hacía el pele de hierro, era una bolita, como la que jugamos cuando éramos chiquitos, una bolita igual. Se embarcaba y se mandaba a San Nicolás a Somís. Ahí se hacía la materia prima del hierro. De hecho, nosotros hicimos una prueba piloto antes del cierre de Ipasam y determinó que tenemos muchísimo hierro estéril, que le decimos a nosotros, que tiene altísimo porcentaje de fósforo ideal para hacer, fertilizante. Está todo abandonado y es como tantos proyectos que hubieron en Sierra Grande y no funcionaron. En nuestro paso por Sierra Grande también conocimos a Kutu, quien nos llevó a hacer un sendero por las sierras muy poco promocionado, pero que sin dudas es una de las cosas más lindas que tiene este lugar. Gracias por ver el video. ¿Cómo estás? Cansado, ha quitado, pero contento. Y ahora sí, nos vamos. Y ahora sí, nos vamos. Que levanten la mano y quién piensa que todo ese cableado en el loteo nuevo es un espanto. Playas Doradas pertenece a Sierra Grande y hoy en día es el principal atractivo turístico de Sierra Grande. Pero bueno, con nosotros les estuvimos mostrando todo lo otro que tiene. Y además lo que estamos viendo acá que sigue creciendo, 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 creciendo. Sí, hay mucha inversión. Hay mucha inversión. Y además, no sé si saben, acá Juancito les va a informar sobre el nuevo proyecto que se lanzó ya hace poco, se confirmó y que pensamos y todos creemos que va a hacer explotar esta zona. O sea que va a ser súper mega top, muy desarrollada. Así que guarden este video y dentro de 10 años vamos a ver si nos estafaron a todos o si fue verdad. Ahora Juancito se los va a contar. Estamos muy muy cerca, pegaditos a la zona donde va a estar la planta del famoso hidrógeno verde que venimos escuchando, que se anunció con bombos y platillos. Bueno, ya se aprobó la zona franca y todos los requerimientos de creo que eran los australianos, no sé de dónde vienen. Y parece que va todo encaminado y entra en popa. Bueno, la gente de acá como que mucho no cree porque, bueno, después de la historia de la mina abandonada y todas las promesas que tienen desde hace casi 30 años, como que quieren ver ya todo terminadito. Pero creemos que si eso se concreta, sumado al potencial turístico que tiene esta zona, esto en 10 años tiene que ser una zona top. Así que ojalá así sea y la gente de acá finalmente pueda resurgir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!